Listo, acá tenemos el ejemplo funcional de una conexión de una cámara de seguridad IP 4 megapíxeles a un grabador directamente a sus puertos POE. Vamos a explicarles un poquito cómo lo conectamos. Tenemos acá a través de o desde el puerto POE número 1 de nuestro grabador, tenemos conectado hacia nuestro convertidor de medios que es lo que explicaba, este es el medio que nos va a administrar. Del convertidor de medios tenemos la punta, una sola de las puntas porque esta fibra ya viene prearmada, es un modelo muy bueno que por aquí les vamos a poner en pantalla. Es un modelo de Linked Pro que ya viene prearmado, puede ser LC o SC dependiendo de lo que tú prefieras y el transector hay que comprarlo igual. Entonces este transector, como nada más ocupa un solo hilo, entonces requiere de que tenga entre sus cualidades ser duplex, es decir, que tenga RX y TX dentro del mismo hilo. Esto, ¿en qué te afecta funcionalmente? No llegas tan lejos con este tipo de transeptores, pero en soluciones vamos a llegar desde 300 hasta 500 metros sin problema lo puedes lograr. Yo he visto aplicaciones de esto funcionando perfectamente con este tipo de transeptores mini-gibic del tipo duplex que te pueden llegar sin problemas hasta un kilómetro o dos sin líos con un convertidor de medios que tenga ese alcance. Entonces en este caso ya tenemos este convertidor de medios, el mini-gibic que es mono modo tipo SC, que es el tipo de fibra que tenemos acá, el ruido de fibra de 300 metros, llegamos a la otra punta con un solo hilo, llegamos a otro mini-gibic, como estos son duplex necesitan ser, vamos a decirlo, uno A y uno B para que puedan tener una ida y retorno de manera correcta. Entonces este es el azul, este es el verde, llega a su convertidor de medios que de preferencia debe tener las mismas características que el que emite, sino pues el que tenga la característica más pequeña es el que va a ser tu cuello de botella. De aquí conectamos directamente a nuestra cámara, como evidentemente en este ejemplo no pusimos un switch POE, estamos alimentando la cámara de manera local, imaginando que esta cámara esté puesta en un lugar en el que tú puedes suministrarle energía eléctrica directamente a la cámara, pero si no, este cable lo puedes conectar a un switch POE y que le esté dando red a tu cámara o inclusive, como lo decíamos también en la parte introductoria, el puerto mini-gibic lo puedes conectar a un puerto SFP tipo LAN de un switch POE que te permita llegar directamente con fibra y mandar los disparos sin cascadear tanto entre el cobre hacia tus cámaras. Esta cámara está conectada, está funcionando, está grabando con el tiempo de vlog muy parecido tenemos un delay bastante normal para este tipo de cámaras IP que yo creo que está sin optimizar, no tenemos ni el H.265 Plus activado no tenemos, como se dan cuenta, ninguna optimización de imagen no tenemos tampoco ninguna optimización de transferencia en el grabador no tenemos nada optimizado, está conectado plug and play y esta es la eficiencia en la que está trabajando. En realidad es muy fácil poder convivir con fibra óptica una vez que empiezas a trabajar este tipo de soluciones y si nos damos cuenta la viabilidad que hay a la hora de hacer una solución de este tipo más o menos estamos hablando que nosotros gastamos algo así como unos 250, 300 dólares entre convertidores de medio, mini Gbix, el cable contra ir cascadeando cada 100 metros, desde ahí hasta 300 metros comprando switches intermedios, poniendo un cable de cobre de buena calidad para que no tengamos una caída en nuestra transferencia de datos pensando que tenemos que poner registros intermedios, pensando que tenemos que registrar esos registros la viabilidad de hacer esto es muy alta entonces yo sí recomiendo muchísimo este tipo de soluciones aplicadas a CCTV inclusive pero también se pueden aplicar a redes de datos de manera local entonces si tú tienes un lugar en el que tienes una planta que te mide 200 por 200 y en la caseta de vigilancia tú necesitas tener una red de datos incluso necesitas estar visualizando las cámaras y el site está a algunos 300 metros lineares de ahí ya encontraste tu solución inclusive si tú vives en una privada en la que quieran poner cámaras y en la que tú necesites hacer un enlace porque quieres cámaras IP que necesiten una distancia mayor a 300 metros en vez de limitarte a cámaras análogas y empezar a gastar mucho dinero en enlaces de cableado de cobre desde el punto de la cámara que puede estar a 500 metros hasta donde va a estar el grabador no lo necesitas con que tú tengas una idea de este tipo que tú puedas aplicar sin ninguna restricción vamos a decirlo sobre los postes que tú puedas ir sobre la canalización que va subterránea entonces tú vas a tener una viabilidad tremenda para poner cámaras incluso hasta 4K y poder hacer la transmisión de datos sin ningún problema en fin, esto es todo por el día de hoy espero les haya gustado si sí, si no, si tienen comentarios, si tienen más dudas qué es lo que nos va a pasar vamos a empezar a hablar mucho de fibra óptica les voy a mostrar esto ya instalado vamos a hacer muchísimos, muchísimos videos y referencias de este tipo de soluciones que es lo que vamos a empezar a implementar en nuestras soluciones IP de larga distancia dejen todo lo que ustedes quieran comentar en la casilla de comentarios valga la redundancia y bueno, eso es todo muchísimas gracias, nos vemos esto sería todo por el video de hoy recuerda suscribirte si aún no estás suscrito al canal y si ya estás suscrito recuerda activar la campanita para que te avise cada que subimos video ¡Gracias! 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 ¡Hola! Hola, güey, no había visto este tabureto todavía. Gracias por ver el video.